...coger el ordenador y ponerme ahora sí, ahora sí. Me gustaría un gran esfuerzo. Sí, un gran esfuerzo y acabaría herido. Mucho corazón. Porque... Hay otras formas de calmar el estrés que me sugieren una voz femenina, agradables. Sí, hay otras opciones. Otras opciones también, bueno, muy agradables incluso, pero en fin. Precisamente estuve presentando Lucecita esta semana en el Albacete y tenemos costumbre... Tenemos costumbre de ir a un bar, un bar de tapas que hay en el pueblo donde hay un chico que ha vivido en Francia muchos años también y se empatizamos por eso y el otro día pues no estaba. ¿Qué ha pasado con este chico? Es un chico que se ha casado en segunda denuncia hace dos o tres años con una chica de Hispana América que es el doble que él. O sea, él es delgadito, sorriente, poca cosa y ella es una mujer rolliza, de las que le gusta comer bien aceitoso y espeso, dos veces él. Y cuando preguntamos por este chico, ¿qué ha pasado? Dice, no, está en el hospital. Está en el hospital, dice, la mujer le ha pegado una paliza porque le vio coquetear con otra y cuando llegó a casa le esperaba con una sartén de esas de acero. Espesas de acero redondo y de acero. Y cuando llegó a casa pues le sacudió y lo envió al hospital al marido. Esa es una forma de pasar el estrés también. Pero que prefiero la pluma, sí. Muy bien. Es más pacífica. Pues estupendo. Aparte que cuando se tiene una imaginación desbocada lo que es en mi caso porque me es imposible impedir que el cerebelo o la médula oblonga no paren todo el día de estar trabajando. Las situaciones más extrañas ya me pasan que la imaginación se desboca y puedo estar en sitios muy dramáticos riéndome como una mona y que venga la gente y me molesta preguntarle por qué me río. Porque no puedo evitar que esto... Os voy a contar una anécdota que me ha pasado hace unos meses. Ahora soy abuelito desde hace cuatro meses. De una niña. Me llamo Mununa. Mi Mununa. No se llama así pero ya lo llamo así porque me da la gana. ¿Cómo soy de la abuela? Mununa. Entonces cuando estaba mi... No es nuera porque hoy en día ya no se casa. Mi hijo tenía una compañera que dejó preñada. Pero que no es mi nuera porque no se ha casado. Entonces cuando estaba con su novia embarazadísima entonces una noche estas cosas que pasan a las mujeres que me duele aquí. No, era aquí. Me duele el vientre, vamos rápido a urgencias. Las llevamos urgencias. Entonces enseguida la metieron en una camilla en urgencias. Lógicamente a los hombres fuera estas cosas no. Pero después de media hora de estar en la calle esperando pues les pedí que me dejaran entrar porque hacía frío y tenía ganas de estar dentro. Total que conseguí convencer a la enfermera jefe de que nos dejaran entrar en la sala de urgencias. Y allí por las noches en los hospitales las salas de urgencias son la fotografía de los horrores de la sociedad contemporánea. Mujeres heridas, accidentes de coche, accidentes de moto, niños que se han caído por las escaleras. Todos los dramas de la sociedad contemporánea concentrados en un mínimo espacio y tiempo. Y nos sentamos en la camilla al lado de esta chiquilla y yo vi pasar personajes y poquito a poquito ese cerebelo empezó a imaginarse situaciones descabelladas de los casos que veía. La enfermera que está buscando la camilla que no la encuentra, el herido que se ha fugado, en fin. A cada caso trágico que veía yo me imaginaba una situación un poco extraña. Yo me puse a reír solo. Y al cabo de un rato vino a verme una enfermera y dijo, quiero usted acercarse al mostrador. Yo obedecí puntualmente. Me dijo, aquí pasa algo extraño. Dice, usted o está loco o es escritor. Dice, ¿cómo se le ha ocurrido esta idea? Dice, porque solamente una persona que a partir del juicio puede reírse en un sitio tan dramático o alguien que sea escritor y que esté imaginándose cosas totalmente distintas de lo que es la realidad. Y así va el caso. Pues hay que controlar la imaginación. Es muy difícil. ¿Cómo? ¿Cómo se controla la imaginación? Imaginando más. ¿Cómo se controla esa de boca? Es imposible, es imposible controlarla. Te vienas loco. Es imposible que te vienas loco, sí. Muy bien. Aquí, pero es un libro para niños. Es un libro para lectores de 10 años a 100. A 100, ¿no? Puede leerlo. Precisamente, tiene mucho cuidado y no caer en el tópico de utilizar un lenguaje demasiado infantil para que, como si fuera un libro que estuviera solamente dedicado a niños. He trabajado mucho en lenguaje para que pueda ser leído por niños no mayores de 10 años para arriba, pero también que un lector de 30, 40, 50 o 60 años encuentre placer al leerlo. Entonces, los diálogos, las situaciones están descritas de tal forma que cualquier persona de cualquier edad y cualquier sexo, pues por lo visto hay varios, pues pueda leerlo con idéntico placer. Muy bien. Es el objetivo. En Alucente salió ya la semana pasada, en varias librerías, ya están habiendo ecos de lectores que lo han leído y por lo visto la primera impresión es muy... Es buena. Muy buena, sí. Lo que sí es bien. Da mucho ánimo. Pero que es cómodo de leer, ¿eh? Es el tipo de letra cómic. En la segunda edición ya pondremos un tipo de letra un poquitín más pequeño, con más margen. Que lea... Son historias, ¿no? No, no, es un cuento. Es todo un cuento. Es todo un historias, sí. Vale, vale. Con un deslace también, claro. Pues claro, deslace final, feliz. No puedo escribir literatura que acabe mal. Hay gente que hace novelas o guiones para cine o para tele que acaben mal. A mí me es imposible escribir una historia que no termine bien. Hasta un malvado tiene que acabar bien. Hace poco he colaborado con un guión para una película que va a rodar mi hermano Tony en breve. Y el personaje del script es un asesino psicópata terrible. Y cuando se me presentó la posibilidad de colaborar un poquitín retocando ese guión, pues he cambiado muchas cosas. Entre otras, la psicología del personaje que representará a mi hermano, porque soy incapaz de imaginar a mi hermano Tony de psicópata criminal, frío y despiadado. He tenido que ponerle algo, he tenido que ponerle algo humano, para que al final el espectador que vea la película acabe, no digo queriendo a un psicópata asesino, pero por lo menos... Queriendo y lo mató. Comprendiéndole. Comprendiéndole o compadeciéndole. Comprendiéndole o compadeciéndole. Comprendiéndole. 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 Gracias.